Ellos son los de la cubota, los de la papa, los de otros, los de la papa en el cielo, los de la patina en el cielo, los de los latinos para los niños, los de los atentados. ¡Aquí está, se los atentados! ¡Bravo! ¡Aquí está, se los atentados! ¡Se verá que está el clamor de su carandillo y todos mismos, los de pelo blanco, las papas, las papas y las papas, los de la patina en el cielo, los de los atentados, los de los atentados, los de los atentados, las papas y las papas, los de los atentados, Drive, Los de las papas y las amigas. ¡Se los atentados! ¡Se los atentados! ¡La gota! ¡Lo atentados! ¡Que las gracias! Maestra, cultural de la música ¡Epa! ¡No, no! ¡Nos maten! ¡Mario! ¡Mario! ¡No! No, se queda por el que no piensan. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Véanla, veanla! No falta No, 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 no Mamá Vamos en reír Vamos Pate un ratito Oh, Baila Vienen como páratean Aquí, united chingoud 1, 2, 3 Uno, dos, tres... ¡Se lució! ¡Mayra se lució! ¡Se lució! ¡Mayra se lució! ¡Aplausos! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Como no sanzaneas! ¡Básate! ¡Selucion! ¡Mainas de ilusión! ¡Selucion! ¡Mainas de ilusión! ¡Selucion! ¡Mainas de ilusión! ¡Mainas de ilusión! ¡Selucion! ¡Mainas de ilusión! ¡Hola! ¡Qué coqueta, ¿verdad? ¡Vean eso! ¡No! A ver, 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 eso es mío. ¡Eso es el estrato 1 y el estrato 6! ¡Oh! ¡Vota por el estrato 6! ¿Y la próxima vez? ¡Pues no llegan más! ¿Y qué? ¡Másito! ¡Ve allá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué ordinarios! ¡Qué ordinarios! ¡Me quedó muy bien! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡No falta, ¿no? ¡Ay, el propio Mario, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Oh, no falta, no falta! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Con la combinación! ¡Ludio! 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 Esa señora, ¿no? ¡Se cree la gran! ¡Vean cómo se las aranbía! ¡Ludio! 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 ¡Qué bonito! ¡Ludio! 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 ¡Qué perfecto! ¡Se almóó la de la mar! ¡Ludio! 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 ¡Sí! ¡Luz! ¡Ludio! ¡Luz! 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 ¡Fuera! ¡Luz! ¡Luz! ¡No falta! ¿Qué es eso? No, no, no. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Bravo! ¡Buenos Tutcios! ¡Buenos,ology! ¡Adriana! ¡Sí, en serio, que está genial! ¡Adiana! ¡ surrender ¿Voy hacer eso? ¡No, no! solo indisciplina ay no yo no me gustan a Lola que envidia que mi mas fuerza no mas y gritos ¡Eh, eh, 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 ¡Epa! ¡Bien shows, no? ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María!